Como, como un vórtex, un vórtex en el espacio, yo voy dentro de ahí, vengo hacia acá, vean, va sola ahí, va sola, solamente veo estrellas y galaxias, es como un, como, como si fuera un hoyo negro, como un hoyo negro, pero lo puedo ver, puedo ver, voy muy rápido. ¿Hay alguna emoción ahora que vas ahí en ese vórtex? ¿Sientes algo ahí? Sí, me, me pregunto, tengo como miedo a qué, porque no sé qué va a pasar. ¿Sientes tener cuerpo, forma? Solo mi espíritu, me siento desnuda. Ok. ¿Me siento desnuda como un, como si fuera? Llevo cuerpo, llevo, es solo como yo. Sin cuerpo, bien. Pero siento que soy dos en uno, como si, no, no tengo como sexo, como si a la vez tuviera los dos. Me siento como joven. Como joven, bien. Siento como que, como, como si tuviéramos 25 años. Como unos 25 años. Pero no es realmente la edad. Es, como estado de madurez. Como estado de madurez, bien. Aún voy ahí. Tómate tu tiempo, sin prisa. Pero me sigo preguntando a dónde voy. Ajá. Lo sé, pero estoy como, como ansiosa. Ajá. Porque me dijeron que va a ser difícil. Me dijeron que va a ser difícil. ¿Quién te dijo? A mis días. Ajá. ¿Tú te sientes entusiasmada? Sí, pero es como cuando, no sabes qué va a pasar. Ajá. Una combinación de emociones. Bien. Y allí en ese, como, pareciera túnel, dijiste. Es como un vórtex. Como un vórtex. Como si fuera un túnel, pero no es túnel. Estoy rodeada de oscuridad y a la vez luz. Es como en el espacio. Ajá. Voy como, como si volando. Como, como, mi propia energía me lleva. Ajá. Como cuando, vuela. Ajá. Como si tuviera poderes de volar. Pero no volar. Más bien sostenerme en el aire. Ajá. Disfruta eso. Disfruta. Y veamos hacia dónde te lleva. Ajá. Lleva a la tierra. Ajá. ¿Se ve desde lejos como planeta, algo así? Sí. Sí. Ajá. Sí. Está así y luego ya está así. Muy bien. ¿Sigue sintiendo esa sensación de incertidumbre? Sí, como un poquito más. Como, me siento como si presentara lo que me va a pasar. Ajá. ¿Y qué se siente? Ah, siento como si yo viniera del amor. Ajá. Y acá tengo algo que, que aprender. Siento que ya lo sé. Como si, dijiste como si yo viniera del amor. Sí. Y tengo algo que aprender. Es, ok. Muy bien. Ya ve de dónde salí. Ajá. ¿Y de dónde saliste ahí? Mucha luz. Mucha luz. Ajá. Mucha luz. Es como si fuera un sol. Está atrás de mí. Pero ya casi lejos. Ajá. Es como si me doliera separarme. Como si me doliera separarme. Ajá. Me duele. Ajá. Pero tengo que ir. Yo no decidí. ¿Para qué vienes? Ajá. ¿A qué? ¿Ayudar? Ayudar. No recuerdo exactamente cómo pasó. Ajá. Ajá. Pero si no sé qué tuvo que venir. Ajá. Revisa cuál es el aprendizaje. ¿Por qué escoges venir? Se ha necesitado. ¿Cómo así? Ajá. No sé, yo tenía que venir. Y dime, ¿a dónde llegas? Aún no llego. Ajá. ¿Cómo es el, el, ese inter, en el tiempo? ¿Sigues en ese como un vórtex? Sí. Sigo como, como si fuera un, un, no es túnel, pero todo está como así. Ajá. Pero yo voy en medio. Ajá. En medio de eso. Como si fuera un vórtex de, como luz. Ajá. Pero a la vez puedo ver las estrellas. Oye, ya muy lejos, es como galaxia. Ajá. Ajá. Oye, ya muy lejos, es como algo bueno. Ajá. Ajá. Así que voy por algo bueno. Ajá. 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 Revisar que ya estudia, estudia, a sentir, a ayudar, a sentir diferente de lo que siento acá. Ya estoy, ya estoy como en medio, como, como que ya me estoy olvidando de donde, lo que sentia antes, como que me jala, es como un imán, la tierra, pero no acabo de llegar. Está viendo a mi mamá, embarazada de mí, la veo como, no muy contenta, pero si está sudando, si es todo. ¿Llegas ahí? No he llegado, pero la estoy viendo. Qué hermoso, ¿verdad que sí? ¿Cómo cuánto tiempo de gestación tiene? Ya casi voy a nacer. Dime, ¿en qué momento entras a ese cuerpo? No sé, porque siento que estoy ahí y a la vez estoy afuera, viéndola. Ajá. Ella tiene el teléfono. ¿Qué sientes? ¿Sientes que te desea, que quiere que estés ahí? ¿Te espera? Creo que sí, pero ella tiene el miedo. Ajá. Creo que es de no quererme. ¿Cómo dijiste eso? Siento como si tuviera miedo de no quererme. Como que si tuviera miedo de no quererme. Siento como está confundida. Me quiere. Ajá. ¿Seña conmigo? ¿Para entenderme? Me transmitió el amor de, como el desamor de sus papás. Ajá. Creo que ella. No puede sentirse querida. Ajá. Trata de no razonar esa información, Angie. Y solo como un observador, para que permites que llegue la información real. Sí. Sin analizar nada, solo permite que vaya llegando. No estoy, me permite ya lo que pienso. Eso, muy bien. Eso sí hazlo, siéntelo. No estoy analizando, estoy sintiendo. Eso. Muy bien hecho. Está sola, tocándose así. ¿El vientre? Sí. Ajá. Si, el estómago no es muy grande, pero si está allá, como que ya me va a tener. Ajá. No sé por qué estoy como afuera, viendo desde afuera yo, como ser, como, como espíritu. Ajá. La estoy viendo. Ya la vas a estudiar adentro. Ella me transmite nervios. Te transmite nervios. ¿A eso te refieres como tipo inseguridad, algo así? Sí. Ajá. Tal vez será porque ella me va a tener, no sé. Mira. Está nerviosa. Ahora revisa entonces, allí, que lo único que está sintiendo mamá allí es un poco de miedo. Ajá. Ahora revisa. Si te quería, ¿cierto? Sí, pero... como que no sabe expresar, ¿no? Siéntese, amor, siéntelo. Sí. Estoy viendo sus lágrimas. Ajá. Ajá. Sí, está contenta. Sí, está contenta. Bien. Ahora que te das cuenta de eso, Angie, ahora que te das cuenta que mamá sí te quería, que solamente tenía un poco de miedo. Te perdonas a ti mismo por estar pensando que no era así, porque ahora entiendes que solamente era eso, un miedo natural de ser humano, ¿cierto? Bien, entonces, retira de ti, retira de ti esa tristeza profunda. ¿Estás lista? Lo estamos retirando, lo estamos retirando, estamos retirando esa tristeza profunda en no sentirte querida, ahora te das cuenta que sí. Lo estamos retirando, lo estamos retirando, esté consciente de cómo se va. Y ahora sí, en ese espacio que acaba de quedar vacío, pon mucho amor, comprensión, flexibilidad, perdón, cariño, alegría, sonrisa, salud, todo eso ponlo ahí en tu mente. Quiero poner flores. Eso es bonito, eso vale la pena, ponlo ahí, para que llenes de alegría y de colores espacio. Y está aquí. ¿Quieres preguntarle cómo está mamá? Sí. Repite, por favor, en voz alta lo que ella te diga. Es el que me extraño, pero que me ve al mismo tiempo. Te extraño y te veo. Dicen que le gusta que ahora osen perfume de rosas. ¿Le gusta que osen perfume de rosas? Porque nos conecta. Ajá. Mira qué hermoso. Dicen que qué chistoso que yo. A mí no me desagradaba, pero no me agradaba el perfume para mí. De rosas. Siempre me gustaron otros. Y ella fue, dice que ella fue la que estuvo ahí presente cuando, cuando Willy me compró ese perfume. Yo estaba ahí también, pero ella estaba ahí. Te das cuenta, qué bonito. Entonces, ¿significa que ella te, ella inspiró esa compra? Ella, ella quería que yo la recordara más. Mira qué bonito. Con eso, por favor. Y sí. Ahora, cada vez que me lo pongo, siento, siento como, como amor. Bien. Como que me abraza. Permite, 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 por favor, que siga llegando el mensaje completo, siente la información. Métete allí, allí, vívelo. Siente su presencia, llénate de ella. Mira qué maravillosa oportunidad te da el universo. Está un poco inquieta por mi hermano. Se siente inquieta porque no está bien. Ella quiere que yo haga algo. Pero, yo no sé qué hacer. Para mí, es muy denso. Pregúntale, Angie, si se encuentra en la luz. Va y viene. No está tranquila. Me preocupa mucho, mi hermano. Angie, hazle saber que cuando ella está en la luz, se van los apegos. Hazle saber que debe estar en la luz para que se desapegue y de esa forma pueda ayudar. Tú sabes que de la otra no se puede. Habla con ella para que vaya la luz. Sí, veo, veo como una luz detrás de ella. Pero ella está muy inquieta, como si algo no la dejara. Creo que la llamo mucho. Él tiene algo. No sé qué es. Pues, preocupaciones seguramente. Y se la pasa todo el tiempo hablando con ella y pidiendo. Dile a mamá que se encargue ahorita de ella. Porque estando en la luz podrá ayudar de otra manera. No se puede. Está muy inquieta. Es como si quisiera ayudar y no puede. Explícale que vaya la luz. Aprovecha el tiempo. Es como si ella se sintiera que tiene, que tiene como un cordón, algo que la amarra. Es como si ella se siente intranquila. Habla con ella y hazla saber que vaya la luz contante. No podemos perder tiempo. Ajá. Ajá. Dice que sí. Un, dos, tres, dos, tres, cambia. Doña Angelita. Sí. Y dígame, ¿qué le preocupa? Mi hijo. ¿Qué le preocupa de su hijo? Está como dentro de un ramo lindo, muy, con seres oscuros. Ajá. Que no lo dejan. Ajá. Está él como desesperada. Ángelita, ¿sí sabe que si usted está en la luz lo puede ayudar mejor? No, yo no. Sé que estoy por ahí, me jala la luz. Ajá. Pero también me jala mi hijo. Sí, yo sé. En la luz, seguramente que la está esperando don Jorge, su esposo. Sí, él está ahí. Y entre los dos pueden ayudar a su hijo, pero primero hay que llegar a la luz, porque de otra manera no es posible ayudarlo. Es como si un cieguito quisiera ayudar a otro cieguito a pasar la calle. Eso no es posible. Y si es posible, va a ser muy complicado y muy difícil. Así es de que voltea hacia arriba y vaya para allá. Y llegando allí, ahora sí, pide permiso, autorización y entonces sí va a ayudarlo. ¿Quiere hacerlo, Ángelita? Estoy viendo la luz en mi cabeza, pero también escucho una voz que me dice que yo todavía no estoy preparada para ayudarlo. Primero, entonces vaya la luz. Ya estando ahí, vemos qué hacemos. Listo. 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 Ahí está la abuela. Su mamá. Ajá. Quiero saludarla. Bien. A mí, a Angélica. A Angélica, aprovecha la oportunidad, saluda a la abuela. Dale un abrazo grande y llénate de su amor. Y sube. Cuando yo estaba con ella, que yo le daba paz. Mira qué bonito. Que siempre me recuerden llevándole cosas, llevándole comida. Y eso la hacía feliz. Que cuando yo llegaba, no llegaba con las manos vacías, llegaba con algo. Dale un abrazo grande y llénate de su amor. Siéntete afortunada, porque el universo te ha permitido ver a tus mujeres, a tu mamá, a tu abuela. Recibe de su amor, recibe su vida. Porque las mujeres de eso se encargan de dar la vida, ¿cierto? Sí. Recibe eso. Para que a su vez tú también transmitas la vida a tu hija, a tus nietos, a tus nietas, a tu hijo, a tus nietos, a tus futuras generaciones. Siéntese bienestar. Vívelo. Recibe eso. Pero está tranquilo. Bien. Quise que haya entendido todo. Mira qué bonito. Qué buena oportunidad le da el universo. Ahora dile a la abuela que por favor lleve a mamá a la luz. Que le muestre por donde. Debemos darnos prisa. Sí. Ya la lleva de la mano. Eso. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Dice que nos seguiremos viendo. Eso por supuesto que sí. Dice que siempre me sienten y que yo no puedo sentir. Porque son un sincero. Que no es un. No es un adiós. Que ahora. Estamos más en contacto. Bien. Ahora sí. Ahora que está la abuela ahí. Dile por favor Angie. Que solicite autorización para llevarte al momento donde se origina el miedo a manejar. Recuerda tu mente consciente ha dado una explicación. Pero ahorita no queremos esa explicación. Queremos darle permiso a tu espíritu. Confianza. Fe. En que él te llevará a donde realmente se inició. Ahora dile a la abuela que por favor solicite autorización y ve ahí. Veo algo negro en mi estómago. Ajá. Como si fuera una. Una energía. Bien. Vámonos entonces primero por partes. Ya le has dicho a la abuela. Lo del miedo. Ahora Angie voy a jalar esa energía hacia tu garganta. Ya sabes cómo funciona. Vamos a preguntar qué es. O quién es. Yo estoy jalando esa energía. Lo estoy jalando. Lo voy a llevar hacia tu garganta. Lo estoy llevando ahí. Lo estoy llevando. Ahora sí pregúntale qué es o quién es. Es como si fuera una energía oscura. que está dando vueltas. Amén. Como si fuera una molina. Me fui alasco. Pregúntale nuevamente. ¿Qué es o quién es? Está ahí para no dejar de manejar. Ajá. ¿Y por qué no quiere dejarte manejar? Para que yo no fluya y no haga tantas cosas que tengo por hacer. ¿Sientes quién es Angie o qué es? No alcanzo a distinguir, pero pareciera un ser. Permite que yo hable con él. Tú no. Voy a contar del uno al tres y le prestas tu mente y tu boca. Vamos a preguntar, ¿qué hace ahí y para qué? Permite que se exprese. Uno. Dos. Permite que se exprese. Tres. Cambia. Hermano, ¿y desde hace cuánto tiempo estás ahí con Angie? Mucho tiempo. ¿Y para qué la acompañas? ¿Qué te gustó de ella? Su tranquilidad. Eso es cierto. Es una mujer tranquila. Me encanta cuando se enoja. ¿Y eso para qué? Me da energía. Y dime, ¿en qué momento te pegaste a ella? ¿Cuándo fue? Muéstrale en su pantalla mental en qué momento. Eres espíritu, ve ahí. Esa de que se mortificó tanto cuando su marido estaba enfermo. Y ella tuvo que ir por una medicina. Yo también me encargué de que la pararan. ¿Y para qué te encargaste de que la pararan? Para hacerla sufrir. ¿Y ya la hiciste sufrir entonces? Sí. Ah, bueno. Entonces ya está listo, ¿no? Ya sufrió y ahora sí ya te puedes ir. No. Y dime aparte de que te encanta cuando ella se enoja. ¿Qué más le generas? Ansiedad. Me gusta que se le pongan duras las manos. Como tensas, frías. Que no sabe que tiene, pero no puede. Se bloquea. Le da frío. Bien. ¿Tienes algún acuerdo con ella? ¿Algún contrato? ¿O solamente llegaste y te pegaste así porque sí? Solo hay en mí. Ajá, bueno. Ahora entonces déjame preguntarle a Angie si está, ella está dispuesta. Si ella quiere que la sigas acompañando. O ya no. Porque uno no puede estar donde no está invitado, ¿cierto? Es como si yo llegara a una casa y me meto y me siento ahí en los sillones y nadie me ha invitado. Pues a lo mejor me tienen un ratito, pero no tanto tiempo y menos años. Ahora déjame preguntarle a Angie, ella qué opina. Angie, ¿tú quieres que este hermano te siga acompañando? No, yo no lo quiero, ella. Bien. Hermano, ya escuchaste. Ahora voltea hacia arriba. Allá arriba está la luz. ¿Tú tenías familia? ¿Hijos? Sí. ¿También tenías esposa, compañera, padres? Sí, tres hijos. ¿Te das cuenta? Y todos ellos están esperando por ti, hermano. Sí. Y tú aquí generando que las manos de Angie se pongan duras y eso como para qué, ni que fuera tan interesante. ¿Estás listo para irte a la luz? Es que también me da paz. Ay, bueno, pero en la luz vas a tener más paz. Y además vas a tener a tu familia cerca. Eso para qué queremos aquí estar perdiendo el tiempo. Anda, ve. Te aseguro que vas a recibir una muy buena sorpresa. Dime qué está pasando ahí, cuéntame. ¿Verdad que están ahí esperando por ti? Y usted aquí nada más perdiendo el tiempo. Anda y vaya. Sí. Yo me genero un poco. Claro, pero ahí se genera más, ¿cierto? Sí. Pues claro, para qué perder el tiempo acá. Ande, abrace a su familia y dígale todo lo que la quiere. Estaban esperando. ¿Verdad que sí? Yo estoy perdiendo acá el tiempo. Angie, ¿quieres perdonar a este hermano? Sí. Sí. Un poquito. Estaba perdido. Claro. Estaba perdido y ahí aprovechó tu nivel de energía para pegarse. ¿Ahora te das cuenta? Pero está confundido porque de cierto modo le gustaba hacer mi energía enojada, cuando estaba yo enojada. Ajá. Y a la vez le atraía mi lado positivo. Ajá. Ahora pídele, Angie, que retire de ti todas sus energías. Entonces, nosotros lo hacemos de este lado, en este espacio, en esta dimensión. Y él que lo haga de aquel lado. Pide que lo haga, por favor. Dile que necesitas volver a manejar y reactivar tu vida. Sí, necesito que se vaya. Dile, llévate todas tus energías. Sí, ya no voy a pasar. Estaba como que no había gustado acá. Ah, pues sí, pero no. Muy bien, ¿no? En mi estómago. Ahora, hermano, retira todas las energías de Angie. De esta vida, de este cuerpo, de otras vidas, de otras épocas. Llévalas con mucho cuidado. Sácalas por aquí. Sí. La paz del universo te sigue acompañando siempre. Quédate ahí con tu familia, que tanto te aman. Disfruta su compañía. Sí. Ven, paz, hermano. La paz del universo te sigan acompañando siempre. Angie, llénalo de luz, para que le sea más fácil. Está llena la luz. Ya se está llena. Mira qué bonito. Ahora ese espacio que quedó vacío en tu estómago, ya sabes cómo se llena. Está llena la luz. Eso. Pon luz, pon aventura, pon energía, pon cosas lindas. Mírate allí, proyectate manejando tu carro, haciendo tus cosas que amas, que tanto te gustan. Pon, la independencia, pon todo eso ahí bien bonito. Sí. Tengo tantos proyectos. Sí, Lili. Tanto para aprender. Eso. Y hacer. Ajá. Ayudar. 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 Ayudar a mí. Ayudar a mí. Eso. Pon fortaleza, pon alegría de vivir. Pon mucha gratitud en tu corazón porque mira qué bonita oportunidad te da la vida. Hermosa oportunidad te da la vida. De conocer más de ti y más de tus ancestros. De conocer del mundo espiritual. Mira qué bonito. Ahora, si el universo lo permite, Angie, vamos a una vida pasada. ¿Dónde fuiste un hombre sabio o una mujer sabia? Si el universo lo permite, que así sea. Busca a través del tiempo. Esa mujer sabia, ese hombre sabio. Que estaban en pro del conocimiento, del bienestar, del beneficio de las personas. Ve muy profundo. Solo suéltate. Recuerda, sin analizar nada, solo fluye. Lo estás haciendo muy bien. Uno, muy profundo, profundo. Cada vez más profundo. Dos, donde fuiste un hombre o una mujer valiente. Con mucho conocimiento. Vuelvo a ver esa mujer, pero no sé, no sé, no sé qué pasó. Una mujer vestida de negro con gris. Bueno, estoy segura, sí, 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 sí. Simplemente quédate ahí observando, revisando qué sucede. Es en otra época. Es otra época. ¿Parecía antigua o reciente? Muy antigua. No, no. No, 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 solo está como en un lugar público. Está muy bien vestida. Es una mujer bien vestida. ¿Es joven o vieja? Como unos treinta y algo. Treinta y casi cuarenta. Como 40 años, bien. Sí, muy bien. Hay mucha gente. ¿Están en la calle? Sí, es como si fuera un centro del centro de algún lugar. ¿Revisa en qué ciudad estás ahí? Es fácil porque es las características de las construcciones, del vestuario de la gente, si hay automóviles cerca o no, algún nombre de calle. Revisa todo eso y coméntame dónde es ahí. Me vengo a Londres. Londres, bien. Me encanta mi vestido. ¿Te ves elegante? Me veo como... Me gusta. Mi sombrero. Bien. Pero no me veo de frente, solo me veo... Como del lado izquierdo. Dime de qué... Dime... ¿A qué se dedica esa mujer? ¿A qué se dedica? Poco a poco llega la información. Toda esa información está disponible para ti. Ahora eres capaz de recordarlo todo. Ubícate ahí, siente, percibe todo eso ahí. Tengo como una tienda. Como una tienda, bien. Pero es como una botella. Yo hago sombreros, guantes, sombrillas. Creo que yo hago sombreros. ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Bueno, nombre de Laura. Laura, bien. Laura, ¿en qué año estás? En 800. Bien. Ahora, por favor, dirígete hacia donde está tu carro o estacionado tu auto. Está ahí a un lado de mi negocio. Bien. ¿Eres una mujer... con poder? Pareciera que sí. O con sabiduría, o con las dos cosas. Ahora, por favor, súbete a tu carro y dirígete hacia tu casa. ¿Qué tipo de carro es? Es negro. ¿Negro? Me gusta mucho la seguridad. Todo lo de antes. Y dime, ¿cómo te sientes manejando ahí ese auto? Segura. Soy muy independiente. ¿Te das cuenta? Angie, ¿trae a tu actualidad, a esta vida? Trae esa seguridad. Tráela. Siéntela como recorre tu piel, tus huesos, tu cabello, tus uñas, todo tu cuerpo. Instálala ahí. Es como si descargaras una aplicación. Un nuevo programa en tu cerebro. Asegúrate de que capte toda esa información que estás poniendo ahí tu cerebro. Esa seguridad necesitamos para que Angie pueda manejar libremente y con tranquilidad. Ponla ahí. Ponla ahí. Bueno, Jaime, me hace sentir libre. Mira qué bonito. ¿Te das cuenta? Me hace sentir que yo puedo hacer enhorar cosas. Pon esa fortaleza ahí y esa seguridad. Siéntela. Siéntelo ahí. Me gusta mi cara. Es que esa época es tan bonita. Ahora busca tres eventos importantes en esa vida de Laura en el año 1800. Siento como si estuviera en la espera de él. No sé si es mi esposo, mi amante. ¿Como que estás en la espera de él? Sí. Bien. Como que fue a algún lugar y ya es hora de que yo vine. Ok. Es como... Lo siento como si fuera... Parecido a Willy. No físicamente. Espiritualmente. ¿Quién es él? ¿Por qué lo esperas? Lo espero porque... Porque... Eres y yo estoy conmigo. Bien. Ajá. Bien. ¿Llega esta persona a la que estás esperando? Ajá. Sí. Mi abrazo. Ajá. Me gusta como viste. Sí. Sí. Se que me extraña. Él está orgulloso de mí. Muy pocos piensan como él. Se ajusta muy fácil. Siempre le molesta cosas de allá afuera. También sabe que él es como un espíritu libre. Así como yo. Ahora vámonos a otro momento. Otro momento, así de importante o más. Llega así como... Tres de la mente. Tres de la mente. Como muchos animales, pero todo así bonito, pacífico, hay un arroyo muy claro, el agua No está lista, Lina, fría, yo estoy como ahí, como desnuda, estoy acariciando a los animalitos que se me acercan Yo quiero tanto a los animales, recordando ahí, estoy sintiendo el dolor de ahora Sufren tanto, y ellos son seres saludosos ¿Qué hace esa mujer ahí? ¿Los cuida? Ahí está, los acaricia, es como si fuera un paraíso Bien Tengo pelo largo, estoy desnuda ¿A qué se dedica esa mujer? No está haciendo nada, solo está ahí Es como, no sé, como me da la sensación como si no fuera aquí en la tierra Bien Bien Ahora vámonos a otro momento importante en la vida de Laura De esa mujer que al parecer fuera empresaria o algo, una cosa así Uno Uno Vamos ahí Dos 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 ¿Qué estás ahí? Está como preocupada. No sé cuál es el nombre de él, pero yo lo siento como huele. Ajá. Bien. ¿Y estás preocupada ahí, Laura? ¿Por qué? Porque solo llegó como para despedirse. Solo llegó para despedirse. ¿Qué es de ti ese hombre? Es como... Es como mi esposo. Ajá. Tampoco estamos casados. Ajá. Es como... Siempre me sigue. Ajá. Lo chistoso es que siempre me lo han hecho en la vida, ¿verdad? Ajá. ¿Te das cuenta ahora? ¿Qué es cierto? Y allá también me lo dice. Siempre lo... siempre lo siento. Sí. Y ahí se está despidiendo de Laura. ¿Qué está pasando? No se quiere ir. No se quiere ir, pero se debe ir. ¿O qué pasa? Tiene cosas que hacer. Ajá. Ajá. ¿Pero están terminando o alguna cosa así? No, no, no. Solo se despide. Sí. Él dice que va a volver, pero no está seguro. Creo que él está metido en... en algo, no sé en qué, de ayudar. A él le molestan mucho las injusticias. Yo le digo que no se meta, que... que si no puede hacer mucho, no se meta. Ajá. Que se quede conmigo. ¿Él qué va a hacer? Creo que es militar. Muy bien. No sé, no alcanzo a ver. Adelántate un poquito solamente y dime qué pasó allí. Ay, Dios. Hay problemas. Hay historias. La gente está preocupada. Siempre quiero ayudar, pero... Es difícil. Bien. Yo lo necesito más a él conmigo. Ajá. Nadie me entiende cómo es. Bien. Ahora adelántate un poco y veamos qué sucede. Qué pasó con él. Adelántate un poco más para ver cuál es el desenlace de esa toma, de esa decisión. ¿Y qué pasó allí? Se estuvo a la guerra. Se fue a la guerra. Se fue a la guerra. ¿Y qué pasa con él? Está tirado en un árbol. Está tirado en un árbol. ¿Murió ahí? Sí. Sí. Por eso no quiero saber de guerras. No quiero saber. Por eso no quiero saber de guerras. ¿Muere allí? Sí. Sí. Están solo ahí. Mira. Ahora adelántate un poco más ahí en esa vida de Laura. Y dime, ¿resuelves ese duelo? ¿Lo superas? Me hunda la tristeza. Yo le dije que no se fuera. Pero es necio, es necio. Siempre lo ha sido. Y ahora que está conmigo también. Bien. Ahora vámonos. ¿A otro momento importante? ¿O al final de esa vida? ¿Qué sucede ahí? Yo solo lo tenía él. Por eso supe que no lo encontré. No supe que me pasó. No, sentí alegría, sentí miedo, sentí, sentí también que yo no estaba sola, pero no entendí. Ahorita me acuerdo, siempre lo he tenido presente. Somos almas que siempre nos acompañamos para aprender diferentes cosas. Dime, ¿cómo muere Laura allí? ¿Cómo termina esa vida? ¿Cómo de tristeza? Es felicidad independiente, pero ella siente que no va a volver a encontrar a nadie igual. Y es que no hay nadie igual. ¿Supera la pérdida de su pareja? ¿O no? No. No, porque en el fondo. Yo lo sabía. Pero él es necio. Él es necio. Nunca me escucha. Ve al final de esa vida, Laura. Platícame cómo termina. Estoy sentada en una silla. Estoy sentada en una mecedora muy cómoda. Hay las personas que me quieren, que me cuidan. No siento tener a nadie más. Realmente yo ya me quiero oír. ¿Mueres allí? Sí, yo me quiero oír. ¿De qué mueres? Siento como que solamente mi corazón paró. Pero no sufro. Es bastante lo que sufres. Yo no quería terminar así. ¿Mueres de tristeza, Laura? ¿O no? De soledad. De soledad. ¿Ya estás viejita? Sí, tengo como 80. Y cuando mueres, ¿qué edad tienes? No, cuando él se va, ¿qué edad tienes aproximadamente? Tenía como 45. 45. ¿O sea que pasaste mucho tiempo sola? Mucho. ¿Nunca te enamoraste de alguien más? No. Nadie sentía lo que él sentía por mí. Nadie me entendía. Y siempre he sido igual. No me gusta vivir sin pensar quién soy, que allá más allá existe algo más grande. Y dime, ahora que has muerto, ¿cuántos años dices tener? 80. 80 años. ¿Tuviste hijos? No veo a nadie. Solo veo esas dos personas. ¿Quiénes son? Una niña con un de 12 años. Y una señora más grande. Pareciera que es su familia. Ellas me cuidan, me quieren mucho. Bien. Y dime, revisa esa vida y dime, ¿qué aportaciones o qué recursos te puedes traer para esta vida actual? Revisa si es sabia, revisa si es valiente, revisa si es fuerte. Todos esos recursos que Angie puede utilizar. Tráetelos. Sí, es una mujer sabia. Ajá. Es buena. Es buena. Ajá. Todo ese dinero que acumuló. Ajá. Se lo piensa dejar a esas dos personas. Ajá. Es para ellas. Ella nunca lo conocía. A ella, se le gustaba vivir bien, pero no era importante. Era importante solo para no preocuparse, para estar tranquila. dinero solo era como un soporte. Bien. Tráete los recursos de Laura. Los recursos que Angie ocupe para mejorar en las áreas que ella quiera. Tráete la sabiduría, la nobleza, lo que Angie necesite. Dime qué es. Quiero ser más creativa. Yo no soy, pero siempre me detiene. Pero ya, ya no sientes la oscuridad en nuestro modo. Bien. Tráete lo bueno de Laura. Capitalízalo. Me encanta como Laura era valiente. Eso. Tráete su valentía. Ah. Su porte, su seguridad. Su corazón. ¿Qué más te estás trayendo? Ya no me vas, pero estoy viendo a Willy ahí. Ajá. Que me estoy diciendo que ya, que ya regresó. Ajá. Que ya me cabe. Ajá. Y ya está aquí conmigo otra vez. Pues eso es cierto. Ya está aquí. Ahora, dime, Laura, ¿ya está en la luz o va hacia la luz? Sí, ya fue. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, Laura. ¿Qué aprendizaje fuiste a traerte de esa vida? ¿Para qué fuiste ahí? Para, para insistir más cuando algo, algo que siento dentro de mí. No, no quedarme así nada más, tratar o decir, no te vayas, sino insistir, insistir, hacer que me escuche. Insistir, dar explicación, explicar por qué, por qué me siento así. Insistir. Bien. Bien hecho. Hacer entender por qué yo me siento así, por qué no debe de ser. Dialogar más. Ay, perdón. Dialogarlo más. Muy bien, excelente. Ahora, saludar, decirte quiero, no, mira qué bonito. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, Laura, ¿qué mensaje le quieres dar a Angie? Que siempre busque su paz. Que busque su paz. Que busque su paz. Su paz. Su paz. Bien. Que él ve y siempre estará bien. Desde el amor. Desde el amor, todo se arregla. Ajá. Todo se arregla. Ella no sabe. Bien. Bien. Ahora Angie, que ya tienes tu mensaje, ahora que ya sabes ese aprendizaje de esa vida, de 1800 como Laura, pon atención al mensaje que está llegando en tu cabeza y sin analizar nada, conforme vaya llegando, por favor repítelo. Tengo como alguien de luz aquí en mi cabeza atrás. Ajá. Creo que es mi yo superior. Ajá. Ajá. Pon atención al mensaje. Lo que está llegando, repítelo para que lo tengamos aquí en tu grabación. Sigue así. Que vas muy bien. Sigue así, vas muy bien. Ajá. Vas muy bien. Yo te voy a ayudar cuando estés muy tranquila. Solo llámame. Solo llámame. Llámame. Ya sabes cómo. A fin lograste saber cómo. No es difícil. No es difícil. Yo siempre estoy ahí. Tienes mucha sensibilidad. Me gusta que te tengas ganas de saber de sentirme. De saber que tú y yo somos uno. Que estás aquí para aprender, para ayudar. Que estás aquí para sufrir. Y eso ya lo he oído muchas veces. Muchas veces. Lo oye. Ya sabes que repitiendo, leyendo. Y todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien. Yo estoy aquí para ayudarte, que seas feliz. Ya no vas a sufrir, como cuando eres niño. Eso era un proceso. Un proceso que no duró mucho, para ti fue eterno. Y de repente te duele. Que ahora no se sube. Pero ya pasó. Ya pasó. Ahora Angie, dale las gracias por ese mensaje. Siente el cariño. Siente el amor. La fortaleza. Todo eso que te trajiste, bonito de Laura. Todas las palabras lindas de la abuela. La experiencia de la mamá. Sabe que ya es oportuno y prudente estar tranquila. Willy está contigo y no hay que temer. Al parecer se han acompañado durante mucho tiempo. Sí. También mucho antes. Entonces también dejar en libertad, ser menos preocupona, ayuda bastante, porque luego ahogamos un poco. Cansamos un poco a las personas que nos aman, que nos rodean. Ahora sí entonces, prepárate porque vamos a regresar. Bien feliz, radiante, tranquila, más sabia. Lista para manejar, ir y entrar y venir y aprender todo lo que necesites aprender. también. Sí. Bien. Tengo que fluir. Uno. Estamos regresando. En total bienestar. En perfecta armonía. Bien confortable. Estamos regresando. Uno. Uno. Alínea tus chakras. Eso lo sabes hacer mejor que yo. Sí. Armoniza, alínea cada uno. Tómate tu tiempo. No. No, no. 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 Chacra del corazón. Eso bien. Todo está bien. Eso. Armoniza todo bien bonito. Asegúrate que todo quede en perfecta armonía. Y prepárate entonces. Uno, estamos regresando. Dos, seguimos regresando en total bienestar. Seguimos regresando. Seguimos regresando. Tres, bien confortable. Seguimos regresando. Cuatro, en total bienestar. Estamos regresando. Tu cuerpo se siente ligero, ligero. En el aquí, en el ahora. Lista para iniciar una nueva etapa en tu vida. Estaba decidida a ser feliz, libre, plena, estar tranquila. A seguir aprendiendo y creciendo cada vez más. En perfecta armonía, en bienestar. Cinco, despierta. Aquí tengo una servilletita si la quieres. Gracias. 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 Vi la imagen de mi hija ya para llegar. ¿Cómo? Vi la imagen de mi hija ya para llegar. Cuando estaba activando mi saco. Mira, qué bonita. Estaba llenando esta luz otra vez. ¿Quieres que compartamos tu sesión? Sí. Se me hace muy linda. Sí. Hiciste un buen trabajo. Gracias. Gracias a ti porque tu crecimiento inspira a otros también a seguir creciendo. Y el aprendizaje que nos comparten también nos inspira. Pensar que el sufrimiento o los pequeños bachecitos o contratiempos, pequeños obstáculos son superables, ¿no? Cada quien tiene sus propios baches, sus propios obstáculos, sus propias limitaciones, pero eso no significa que no se puedan superar. Sí. Y cuando vemos sesiones como esta, pues nos damos cuenta que sí es posible. Más que nada es por algo, ¿no? Bueno, ya sé que es por algo, ¿cierto? Sí. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Hoy es sábado 29 de septiembre del 2018. Y estamos en la ciudad de… Houston, Texas. Houston, Texas. ¿Qué mensajito quisieras dar a las personas que desconocen qué es la hipnosis, que empiezan medio que a saber un poco y que están interesados, pero que tienen miedo y montón de creencias erróneas? De imitantes. Sí. Es como despertar a tu verdadero yo y sacar todo eso que a veces por vergüenza, por el que dirán, no se puede sacar. Y yo, bueno, no es que me importe lo que diga la gente, pero no siempre puedes expresarte solamente con ciertas personas. Y aquí, pues, más que nada yo nunca tuve miedo, pero para mí era como una forma de llegar más profundo a lo que yo quería llegar. Y como una forma de tranquilizarme, de conexión, porque siempre he tenido muy presente que no estoy aquí sola. Sí, en este mundo nos sentimos solos. Y hiciste un buen trabajo hoy, ¿cierto? Sí. Sí, por supuesto que hiciste un buen trabajo hoy. Te felicito por haber hecho eso. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo crees que llevas ahí? ¿Una hora? Una hora y media, más o menos.